Y volvemos para hablar de un partido que prometía muchas imágenes, más allá de los goles, ¿no? Claro, bueno, se acordó tarde de ganar Boca, ¿no? Sí, en realidad hizo un muy buen partido Boca, esta es la realidad. Ir desmenuzando cada una de las situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con cosas que están en duda hoy. No creo que sea hoy motivo de duda la continuidad de Carlos Bianchi, y muchísimo menos después de ayer. La ratificación de toda la gente, no era de esperar esto, sí que era de esperar. El saludo, digo que a Palermo lo tomó por sorpresa. No lo esperaba. En cuanto a mi sensación, digo, Palermo, ¿qué pasó? Vino Riquelme. Y ahí sí, subió. Riquelme, la verdad, tuvo un gesto gigante para un hombre que fue ovacionado, como todos podíamos esperar, en la bombonera, en este retorno. Sí, Silvia, dígame. No, le decía que era un gesto muy esperado y que finalmente se cumplió lo mismo que ocurrió luego en el saludo de Bianchi y el propio Palermo. Claro. Y bueno, tiene que ver con formalidades y tiene que ver con situaciones, decía, que se están resolviendo. La continuidad o no de Riquelme, tema urticante para Román, porque obviamente no va a decidir él y los dirigentes, después de ayer, quedan en un compromiso. En realidad, después de ayer, no, en realidad, en el día a día, en el partido a partido, Riquelme con muy poquito conquista a toda la gente. Y es verdad, le ha dado bastante poco, pero eso poco le sirvió para momentos muy importantes de Boca. De hecho, ayer fue, sin ninguna duda, si no el mejor, uno de los mejores partidos de Riquelme en Boca Juniors. En este campeonato estamos hablando, claro está, no nos vamos a remitir a la vieja historia donde ya sabemos de los logros y demás. Pero Riquelme es un símbolo importante para este Boca que busca la pelea que no va a poder ser en este campeonato, que va a transformarse de alguna manera en juez del torneo cuando en la última fecha, en frente a Gimnasia de Grima La Plata. Y en la anteúltima, a Lanús de Guillermo Barros Esqueloto. Victoria ayer por 4 a 2, ahí estamos repasando los goles en el orden cronológico. Herbes, Riquelme, Echeverría ponía el empate transitorio. Después va a haber un error increíble de la defensa de Boca que va a permitir el segundo gol de Arsenal de Sarandí. En realidad, Boca que termina una noche con una victoria muy esperada, pero que fundamentalmente en el aspecto futbolístico deja bastante para el análisis y bastante de conformismo para Carlos Bianchi. Yo creo que es un muy buen partido contra un equipo muy difícil, que tiene mucho oficio, que sabe muy bien lo que quiere, que complica a cualquier adversario. Y nosotros creo que al haber hecho un partido del nivel que lo hicimos, nos dio la posibilidad de ganar jugando bien. ¿Yo el título? No. Gracias por el regalo. ¿Cómo lo voy a agradecer? Si me dio placer verlo jugar hoy. Hoy jugaron muy bien. Yo creo que una actuación como dije anteriormente, una actuación como esta, contra un equipo tan difícil, con tanto oficio, como ese Arsenal, uno le da signos de esperanzas, que es lo más importante. Y lo de Román, bueno, fue una actuación muy buena. Yo creo que Román está teniendo muy buenas actuaciones. Les extrañará a ustedes, a mí no me extraña. Les extrañará a ustedes, a mí no me extraña.